Sí, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y no lo verás. Tal vez ni cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero no va. Vete olvidando de esto que hoy debás y te cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!